Para poder obtener el mapa de las diferentes capas de la corteza terrestre, como el manto y el núcleo del interior de la tierra, los científicos utilizaron las ondas liberadas por los terremotos, las cuales a medida que se desplazan, cambian de velocidad dependiendo del material que traspasen, lo que hizo que pudiesen ser descubiertas dos gigantescas burbujas de magma, una localizada bajo África y la otra bajo el Océano Pacífico. Se encuentran flotando entre el núcleo de hierro fundido de la tierra y el manto rocoso, y contienen suficiente lava como para envolver a la tierra en una capa de lava de 100 kilómetros. Los científicos afirman que estas burbujas de magma están compuestas de rocas fundidas que se remontan a los inicios de la tierra, y estas podrían ser las responsables de la gran actividad volcánica en puntos calientes como Hawái. Cuando una placa tectónica en la corteza terrestre se empuja debajo de otra, en un proceso llamado subducción, se envía roca más fría hacia el manto. Sin embargo, no ha sido introducida ninguna placa fría hacia estas dos burbujas de magma durante los últimos cientos de millones de años. Teóricamente, se cree que estas burbujas de magma se formaron cuando todo el manto interior era un océano de magma poco después del nacimiento del planeta. La roca comenzó a enfriarse y a cristalizarse, pero el hierro se mantuvo derretido en el océano de magma. Luego, cuando cristalizaron los últimos restos de magma, eran tan densos y ricos en hierro que se hundieron hasta el fondo del manto, formando estas burbujas. El impacto hipotético de un cuerpo del tamaño de Marte, llamado Teya, que supuestamente dio origen a la luna, podría ser el origen de estas burbujas de magma, ya que podrían ser fragmentos de Teya, enterradas en lo más profundo de la Tierra. La cadena hawaiana es un tramo de islas y montañas submarinas que empieza en la isla grande y termina cerca de Rusia y abarca 6.200 kilómetros. La cadena hawaiana es un punto caliente y a medida que la placa del Pacífico se desliza sobre una pluma de magma fija, esta pluma de magma empuja hacia arriba nuevas islas volcánicas. Nuevas investigaciones revelaron que esta pluma de magma hawaiana pudo haber surgido del borde de la burbuja del Pacífico. Los científicos han intentado durante mucho tiempo explicar por qué la lava de Hawái y otros lugares calientes como Samoa, las Islas Galápagos e Islandia, tienen firmas químicas únicas. Por ejemplo, la lava de estos puntos calientes contiene una concentración relativamente alta de helio 3 y otros elementos formados por la desintegración radioactiva poco después del nacimiento de la Tierra. Estas burbujas de magma están vinculadas a áreas de la Tierra llamadas grandes provincias ignias, lugares donde en muchas ocasiones en el pasado de la Tierra, millones de kilómetros cúbicos de lava se filtraron a la superficie de la Tierra. Muchos de estos eventos están vinculados a extinciones masivas. Si estas burbujas de magma brotaran a la superficie, tendrían una temperatura de fusión lo suficientemente alta como para causar erupciones gigantescas y continuas, lo cual podría provocar una extinción masiva en la Tierra. ¡Gracias!